Estamos trabajando mucho en los proyectos, en los planes, en el detalle de lo que hay que hacer. Eduardo Serenelini, con sentido común, en Radio Continental. Silvia Lospenatos, diputada nacional. ¿Qué tal Silvia? Buen día. ¿Qué tal? Buen, buen día Eduardo. Buen día, ¿cómo estás? Se van los chinos de los barrios, se van las compañías japonesas, ya quedamos con muy poquitas. ¿Qué vamos a hacer, Silvia? ¿Dónde estamos? Bueno, hay que hacer una vuelta de timón rápido, porque efectivamente cada día que pasa es un día perdido, ¿no? Cada día que pasa y no se hace nada es un día perdido. Pero no tengo muchas esperanzas de que este gobierno, en lo que le queda de mandato, que son muchos meses, esté dispuesto a dar esa vuelta de timón. Así que lo que hay que hacer es prepararse para lo que viene. Y prepararse para lo que viene en todos los sentidos de la palabra, porque lo que viene no es sencillo, y tenemos que tener esta convicción profunda de que decimos basta, es hasta acá, no queremos seguir más así, estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para salir adelante, ¿no? ¿Y se está trabajando en cómo salir adelante? Porque lleva tiempo la preparación y cuando te bajen la bandera a cuadros, bueno, a trabajar. Estamos trabajando mucho en los proyectos, en los planes, en el detalle de lo que hay que hacer, porque sabemos que va a haber poco margen. Va a haber que rápidamente, si nos toca gobernar a partir de diciembre, implementar el camino de las reformas. Decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué secuencialidad, ¿no? ¿Qué viene primero, qué viene después?